Hoy nos encontramos en el municipio de La Celia, hoy estamos invitados a la gobernación de Rizaralda a ser jurado en un concurso nacional de pasillo y tradicional. Esta es la, como ustedes pueden ver, es la caravana de todos los municipios de nuestro departamento que están acompañando hoy este concurso en el municipio de La Celia, en el departamento de Rizaralda. La Celia, hoy estamos invitados a la gobernación de Rizaralda a ser jurado en un concurso nacional de pasillo y tradicional. ¡Suscríbete al canal! Agradecerle a todos y cada uno de los directores de cultura que sabemos que estamos metiendo la ficha por el sector cultural y que nos están acompañando hoy. Y en nombre de la Gobernación, que siempre vamos a estar presentes, tenemos una tarea y es volver a este concurso nacional. A todas las parejas, agradecerles por la exposición, por seguir con las tradiciones del pasillo como tradición en nuestro departamento y que sigan, que no se desanimen las personas y las parejas que no están aquí. Estuvieron muy parejos, fue una decisión que nos tocó deliberar al final y ganaron unos por décimas. Esperamos que seamos muy imparciales en la decisión y que obviamente hayan ganado los mejores. El tercer puesto de este séptimo concurso nacional de pasillo tradicional es para el municipio de Santa Rosa. Tercer puesto, municipio de Santa Rosa. Séptimo concurso, pareja negra, modalidad pasillo. Concurso del departamento de prisión alta. Vamos a reconocer quién es la pareja ganadora de este séptimo concurso. El ganador de este concurso departamental de pasillo tradicional es para el municipio de Pueblo Rico. ¡Pueblo Rico Rico! ¡Felicidades de Pueblo Rico! Gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.